Un día muy especial, no solamente para Edu, su familia, calculo que para vos también. Sí, tal cual. Un día muy lindo y por sobre todas las cosas es muy loable que se destaque a un deportista como Eduardo Sepúlveda, como Edu, con las características que él conlleva, representante de la selección argentina desde los 16 años, ha sido campeón argentino en ruta, en pista, en contrarreloj individual, ha participado de dos mundiales de los Juegos Ode Sur, de los Juegos Sudamericanos y ahora en un Panamericano de Aguas Calientes en la categoría Elite con 18 años. Así que eso habla a las claras del futuro y el gran futuro que tiene. Decía por ahí de especial, porque me imagino que por el deporte de Rawson estás contento, pero vos también fuiste un poquito el formador desde que él nació en la carrera del ciclismo, siempre estuviste con él. Debe ser también para vos esto muy especial. Sí, es un día muy lindo y muy especial para mí en lo particular. Y no hace otra cosa que comprobar que uno tiene que trabajar y que tiene que tener sueños también y que muchas veces estos sueños se concretan cuando te encontrás con una persona como Edu, con lo que tiene que ver con el talento, con su genética, que él está demostrado que lo tiene como muchos tantos lo tienen, pero la gran diferencia es el objetivo y la cabeza que él tiene. Y la disciplina, la contracción al trabajo, la ambición, esas cosas son las que hacen la diferencia en los elegidos. Y yo creo que Edu es un elegido porque que el seleccionador argentino, las autoridades de la Federación Argentina, lo hagan formar parte de la selección de elite mayor con 18 años, habla a las claras de que están pensando en el futuro de Edu. No tiene techo, pareciera. No, gracias a Dios no lo tiene. Y bueno, esperemos que siga así, tranquilo, paso a paso, porque la plenitud de una disciplina como el ciclismo recién llega a los 27, 28 años y por ahí puede tener una terminalidad si se quiere a los 35, sin dejar de pensar que Juan Curuchet logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos a los 43 años. Así que tal cual lo decís, yo creo que no tiene techo. Lo hablamos con David y el propio Edu en su momento muy especial. Sí, la verdad muy agradecida por este reconocimiento, porque como le decía recién a Rubén Darío, hoy en día para Edu el ciclismo ya no es un hobby, sino que él es su trabajo y él cada día lo programa en base a eso. Él pone al despertador, entrenan dos turnos, todo lo que come, lo que hace, lo que deja de hacer, es en base a su entrenamiento, él programa su año según las competencias y vive para eso. Me imagino la felicidad además porque es un sacrificio de todos. Ustedes, bueno, aceptar que él por ella de joven haya dejado la casa, que esté en Buenos Aires, también tiene que ver con un crecimiento personal y bueno, los frutos están llegando. Sí, en un momento otras madres me dicen, bueno, qué duro dejarlo ir, pero es su sueño y él nos honra con sus éxitos. Gracias. Gracias. Bueno, un premio, un homenaje más para vos. Sí, la verdad que sí. Creo que este último tiempo me están pasando muchas cosas buenas y esta es una de ellas, así que muy agradecida. Bueno, ¿cómo lo tomás? ¿Te sorprendió? Bueno, ya sabíamos de acuerdo a lo... Y en un ratito vamos a hablar a lo que hiciste, sobre todo en este comienzo de 2010, pero ¿te lo esperabas tan rápido? Sí, sabía que esta beca comenzó el año pasado y le había tocado a un chico de rugby. Así que, bueno, ahora creo que este año me tocó a mí y bueno, también sorprendido y agradecido. Un sacrificio, un premio, digo, al sacrificio, a la humildad me parece y a los logros. Sí, yo creo que sí, así que bueno, un incentivo más para el día a día. Así que agradecido y bueno, ahora tratar de seguir haciendo las cosas bien y representar a la ciudad y a la provincia lo mejor posible. Está bueno porque mirábamos durante la ceremonia, no solamente la alegría tuya, la emoción en tu familia, en tu madre sobre todo, en David que tanto tiempo trabajó con vos desde que comenzaste, es algo que me parece enorgullece a todos. Sí, yo creo que sí y creo que si mi viejo también estuviera acá, también estaría muy agradecido. Así que bueno, no es esfuerzo, o sea, los resultados se ven en uno, pero creo que el esfuerzo no es de uno, sino de mucha gente que anda atrás. Incluso, por ejemplo, también mi entrenador que no está acá y casi nunca, vino una sola vez acá a la provincia, pero mi entrenador es el que está también todos los días encima de uno a la cosa que necesita, él está. Así que si bien los resultados quizás se ven en mí es el esfuerzo de muchas personas que están apoyándome, así que creo que tengo que agradecer a todas ellas. Bueno, hacía un tiempito no hablábamos, comentanos, un 2010 que ha arrancado de una manera increíble en Colombia, bueno, ahora en México recientemente, con algo que por ahí ni vos esperabas. Sí, el año pasado en esta especialidad había salido Quintero Argentino Juvenil, muy lejos del récord juvenil, pero bueno, siempre hace años ya que esta especialidad medio que estaba flaqueando, pero siempre seguí y mi entrenador siempre me apoyó, aunque las cosas, viste, no salían de la mejor manera. Y últimamente como que empezó a salir, me empezó a salir y me presentó el día de la competencia y ya en la clasificación quedaron un segundo el récord y en la final el cubano me venía ganando y tuve que apretar, apretar, apretar y cuando termino le gané y con récord argentino, así que una satisfacción muy importante tanto para mí como para toda la gente que me estaba ayudando. Sin duda, si por este tiempo va a quedar en la historia, pero además de lo que fue la delegación argentina en toda la competencia, no hubo demasiadas medallas, fue una de las más importantes la tuya. Es que hubo dos solamente, y la otra fue en una especialidad que eran 10 parejas, pero que argentina siempre estaba acostumbrada a ganar, ahora salió tercera, pero igualmente, o sea, dentro de todo fue bueno, quizás este viaje se apostó también a un equipo bastante joven con proyección a futuro, así que quizás los resultados no eran de esperar, gracias a Dios a mí me fue bien, pero el equipo en realidad funcionó bastante bien y bueno, o sea, dimos mucha ventaja en la edad, en lo que era el equipo, pero bueno, pensando en lo que es a futuro y en los compromisos a futuro. Bueno, vos estás recién llegado a la zona, esto tuvo una repercusión muy importante en toda la provincia. Sí, creo que vos me habías dicho y bueno, también mi vieja siempre, así que conforme y muy contento por todo lo que está representando mis resultados acá dentro de la provincia y simplemente agradecido por todo. Bueno, y ahora tenés unos días de descanso, te quedás aquí con la familia, volvés y ya tenés que seguir entrenando. Sí, arranco ya, el 29 tengo una competencia que es por el bicentenario ahí en la 9 de julio, que bueno, ahora tengo un descanso, así que quizás la vaya a participar nomás a la competencia esa, pero bueno, ya tengo, ya comienzo con todo lo que es la preparación, gimnasio tengo que hacer, natación y bicicleta una pretemporada para ya apuntar a los campeonatos nacionales y las copas del mundo a fin de año. Me imagino y creo que lo estás haciendo muy bien a pesar de todo esto, mantenés los pies sobre la tierra, seguís trabajando con humildad, pero ya todos lo dicen, pareciera que no hay techo, ¿no? Y que los Juegos Olímpicos te esperan, ¿es tu gran sueño? Es mi gran sueño, es para lo que me estoy preparando. Me había llegado hace dos días, me llegó una oferta para irme a Portugal, ya ahora los primeros días de junio, cuatro meses, que me pagaban un sueldo, bicicleta, viaje y todo, y la rechacé porque era solo para hacer ruta, y mi sueño era ir a los Juegos Olímpicos y para ir a los Juegos Olímpicos tengo más chances claras en la pista que en la ruta, así que bueno, la rechacé por mi sueño ir a los Juegos Olímpicos, así que bueno, ahora no me queda nada más que seguir trabajando en busca de la clasificación. ¿Y es factible? ¿Cómo lo ves? Es complicado, pero bueno, estás ahí. Es complicado por el tema de la edad, porque quizás los que van son todos tipos grandes y hay que hacer marcas que hacen gente grande, pero bueno, si sigo haciendo las cosas bien y ojalá se me dé, pueda ir, y si no, bueno, no me va a quedar otra que esperar hasta el 2016, pero bueno, si es en el 2012, mucho mejor. Bueno, gracias y realmente felicitaciones, es un orgullo lo que has logrado para todos los chubutenses. Bueno, muchas gracias. Eduardo Sepúlveda, en reconocimiento a sus antecedentes y logros obtenidos, convirtiéndolo en un destacado deportista de la ciudad de Rawson. Artículo segundo, autorízase a la Secretaría Administrativa del Consejo Deliberante a imputar el gasto que demanda el cumplimiento de la ordenanza número 6.671 en las partidas presupuestarias correspondientes. Artículo tercero, regístrese, comuníquese y cumplir archivos. Gracias.